Ya se ha puesto en marcha la tercera y última serie clasificatoria del Gran Premio Nacional de Tres Años Federación Argentina de Tate, Orfeo Zafiro, Paul Shattel y Playa Araba, remo al punto de la partida. La revivieron, rápidamente por el centro de la pista, lo hace la primera en la ocasión, el defensor de la corona, Shafiro. Shafiro, que en este momento lo hace la primera en la ocasión, en la segunda lo viene siendo el competidor Playa Araba, en la tercera lo viene siendo el competidor Playa Araba, en la tercera en la ocasión, en la primera en la ocasión, en la primera en la ocasión, en la tercera en la ocasión Playa Araba, la tercera en la ocasión, en la derrutación, en la ocasión, en la la ocasión, en la tercera lo viene siendo Playa Araba. Así que este después de la próxima la vien siendo la otra en la ocasión Playa Araba, Y la tercera en la tercera en la deuda soil, como todos los clientes, en la ocasión, en la tercera y en la tercera en la ocasión, siendo elzinato Playa Araba y asig средos en la towerta Paya Araba, y así, los capivinizantes, se�critas en la tormenta, se comenzaron. Se da la otra en la temporada Traya Araba. Fue layer Ihnen, se ahín, ese resp centrifuyo. la primera la primera la primera la primera el torpeciador arregló y así los torpeciadores arregló a la mitad del último gol y por el torpeciador la segunda la primera la segunda la primera la segunda el torpeciador leído y para los las